Hola, fíjense en el tamaño del habitáculo. Estoy en la tercera corrida de asientos, sentada cómodamente. Tengo una especie de apoyabrazo para tocar también pasitos. Muy cómoda, tengo sultrones de seguridad de tres puntas. Aquí cabemos dos adultos, aquí y acá. Este es el Jack JS8. Esta es la tercera versión, es la Luxury Automática. Tenemos la Comfort Mecánica, la Luxury Mecánica, la Luxury Automática y la Advance Automática. Si se quedan una vez pasos, las caminetas o sub de tres corridas de asientos. Habitualmente las personas creen que el pasajero que va a la tercera corrida queda mal y no caben los adultos. Yo, amiga mía, camarita, quedo perfecta. Ahora vamos a mostrar otras indicaciones. Me bajo aquí y le estoy aquí. La barita. Ahí. La caja. Esta nos permite aquí mover el espacio y abatir el pasajero. La tapicería es una tapicería de cocuero, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos tres apoyacabeza para los pasajeros. Uno, dos, tres. Y acá en medio, camarita, tenemos esta cosita que está aquí, que se levanta y es para apoyar brazo central. Y ahora me voy a sentar y, ¿cómo quedo? Perfecto. Buen despeje y altura. Buen habitante. Amplio. Vamos a ver el espacio trasero de este chaco. Bueno, ustedes ya me conocen, siempre digo, soy la típica chilena, un macho 58, 59. Y nueve, miren, el espacio. Abrimos. Aquí en su espacio trasero, la marita, tenemos esta pieza que está aquí, que se mueve y se abate. Y acá. Aquí está escondido el apoyacabeza. Y ahí abatimos. Y nos queda este espacio acá. Lo que tenemos aquí. La gata, la herramienta. Y cerramos. Aquí, la camarita amiga, ¿cierto? Pum. Cerramos. Siempre recuerden que esto debe quedar bien cerrado, ¿ok? Tenemos los sensores. Entonces, recuerden, siempre les digo, yo solamente quiero mostrarles el auto in situ para que vean cómo es la realidad más actual, lo más natural y espontáneo. Bueno, tenemos bonita llanta, ¿cierto? Tenemos esta moldura. Camarita, te invito a que te subas, por favor. Buenos materiales, ya está sacando muy buenos elementos. Eurostro, euro 6, euro 6. Tenemos un cosete, este es para entregar. Súbete, camarita. Tenemos freno eléctrico. Sistema Star Stop. Tenemos acá. ¡Oh, qué rico el auto! Acomodo el asiento. Ahí. Perfecto. Acomodo el volante. Ahí. Y. Encendemos. Para encender el vehículo, ponemos el pie en el freno. Y listo. Bien. Tenemos seguridad, tenemos bloqueo de puertas, tenemos control de estabilidad, espejo eléctrico, freno ABS, airbag, todo. Todo lo que buscas. Euro 6. Motor 1.5 turbo, miren. ¿Qué tal? Vamos a ver el motor, amigos. Camerita. Ojo con esto. Buen tamaño. Buen tamaño. Alturas. Ya, chicos. Cubre cárter, cuatro cilindros, turbo. Recuerden. Siempre cuando tú compras un auto, debes revisar cuando lo están entregando el número de chasis. Es parte vital cuando tú recibes un auto. Súper importante. No voy a hablar más. Descarguen la cucha técnica. Reserven su auto. Amplio. Económico. Familiar. Confort. Seguridad. Ya, chicos. Ya. J.S.8. Modelo con tres corridas de asiento. Camarita. Apertura de cuarta distancia. En sentido electrónico. Climatizador. Climatizador. Esta versión viene con climatizador. Trae aire acondicionado. Vídeos traseros tinteados. Tienen los mismos que polarizados. Ahora. Siempre digo. Recuerden. Por favor. Colocarle la mena de desiguridad incolores. A los dientes. Y si pueden, colocarle nitrógeno a los neumáticos. El nitrógeno te va a permitir un mejor desgaste de los neumáticos. Es como pareja. Mejor agarres las curvas. Y te vas a olvidar de estar revisando la opción de los neumáticos. Lantas. Buenas. Suenos de disco. Y más. ¡Qué estampo! Los espero. Y si pueden traer algo. Ya saben. Aquí los voy a atender con mucho cariño. Jack. Está muy gente. Está siempre dentro de las cuatro marcas chicas. Como devaluadas. Y es un chico de gente en el año 2012. Ya chicos. Nos vemos. Chao, chao.